El Hospital Carlos Cisternas de Calama ha sufrido durante este 2020 un número mayor de personas fallecidas a lo que ha pasado al 2019. Una temática que ha problema, pero que también genera distintas formas de estrategias al interior de este centro de salud, entendiendo que también existen cambios en los protocolos y en los procedimientos con las personas que fallecen por COVID-19. La unidad de anatomía patológica se encarga de dos tipos de trabajo normalmente. Uno tiene que ver con el estudio de las biopsias de los pacientes, principalmente lo que es el diagnóstico de cáncer, y además todo lo que tiene que ver con la morgue y el egreso de los fallecidos. Actualmente estamos dedicados casi en un 90% a la atención de los fallecidos, tanto desde ir a buscarlo a los servicios clínicos como lo que tiene que ver con la disposición en la morgue y la entrega a las empresas funerarias. Pero ¿cuáles son las formas o los procedimientos que una familia debe realizar cuando la persona que fallece es caso positivo de COVID-19 o en algunos casos sospechoso? Bueno, en general son básicamente los mismos documentos que usamos cuando se trata de cualquier fallecido. Debe estar el certificado de defunción confeccionado por el médico tratante, la cédula de identidad o un certificado de nacimiento, y obviamente las personas que están solicitando eso deben ser familiares directos o personas a las cuales se les ha entregado un poder notarial para que puedan realizar ese procedimiento. Una vez que llega la empresa funeraria en la morgue, se le entregan las facilidades para que pueda ingresar a retirar el fallecido en cajones que van a ser sellados posteriormente. El personal de las empresas funerarias tiene que venir con todos los sistemas de protección adecuados, que son los mismos que usamos en el hospital y que por reglamento actual de la Seremia de Salud deben hacerse. Un tema en el que igual ha generado distintos aspectos emocionales en los profesionales que son parte del trabajo en los distintos centros de salud del país y que aquí en Calama también el aumento de fallecidos, también genera algunos temas para analizar por parte de los profesionales que trabajan en esta área. El cambio ha sido radical. Antes nosotros teníamos protocolos que permitían que los fallecidos pudieran ser acompañados por los familiares en la morgue, tanto en pequeñas ceremonias que se realizaban ahí y algunas actividades como vestirlos, maquillarlos, etc. Actualmente eso no es posible de hacer. Todos los fallecidos por coronavirus actualmente están saliendo en bolsas de cadáveres. Las funerarias se encargan de sacarlo y no hay ninguna posibilidad de contacto entre los seres queridos que han perdido a su familiar desde ese momento hasta la sepultación. Un COVID-19 que ha transformado todo lo que se tenía previsto en torno a la salud y en donde existen secuelas quizás en muchos doctores, enfermeros, TENS, guardias, personas encargadas del aseo, además de administrativos que han visto cómo este aumento considerable de pacientes que tienen esta pandemia no solamente genera tristeza en los familiares que no pueden enterrar a ese ser querido como lo hubiesen esperado, sino también en los profesionales de la salud que ven con desazón una realidad que ha llegado a la capital de la provincia de Loa.